10 5 50 sube y derecha 2 más sube y derecha 2 más ahí 50 sube y derecha 2 la que viene la derecha que viene 2 con izquierda 2 más ojo a la cuerda ahí para 30 suave a derecha a fondo la que viene y 80 derecha 2 más más ojo a la cuerda acá estas 2 más ojo a la cuerda para 50 izquierda larga a fondo y seguir por adentro para 30 derecha 3 más más y atento para frenar 30 de acá derecha 2 con la cuerda 2 con la cuerda con izquierda a fondo y suave derecha a fondo la que viene esta suave derecha a fondo y 50 sube con suave derecha a fondo y 100 izquierda al final de 3 más más tarde acá 3 más ojo a la cuerda está medio indócil 50 derecha 2 fina ojo pero el hijo acá fina sube con izquierda a fondo la que viene para 30 izquierda 3 esta izquierda que viene 3 y 30 sube con suave derecha de 3 más más adentro 3 más más adentro con izquierda 5 larga izquierda para 80 izquierda larga de 4 por 50 derecha 2 más esta derecha que viene 2 más y sube con suave izquierda 3 con derecha 3 juntas sube izquierda 3 derecha 3 y 20 izquierda 2 más la que viene se vuelve y seguir por adentro con derecha de 2 con la cuerda pero el hijo acá 50 a los 50 sube a fondo y 50 derecha 5 la que viene con izquierda y derecha 3 más más izquierda y derecha 3 más más para 100 suave izquierda y derecha de 2 al lado dos tardes esta al lado con izquierda y derecha de 2 al lado con izquierda y derecha de 2 al lado con izquierda y derecha de 2 al lado adentro para 30 derecha 3 más más la que viene esta es 3 más más y sube a fondo para 150 izquierda 2 bajo la cuerda se angosta es tarde esta sudo 2 50 sube con suave izquierda a fondo y 50 derecha larga de 3 más más y por adentro la derecha que viene larga de 3 más más y bien bien por adentro bien por adentro y sube con suave izquierda a fondo y 50 atento para frenar a derecha 2 más más la derecha que viene 2 más más acá y 50 sube con izquierda de 2 y corta ahí derecha larga de 2 más corta para derecha larga de 2 y sube con izquierda 2 menos se vuelve atento acá y suave derecha 2 menos se vuelve y suave derecha y sube con izquierda de 2 más más acá bien por adentro y suave derecha con izquierda 2 derecha izquierda de 2 acá y derecha 2 se vuelve acá mucho para 30 más a los 30 izquierda 2 ojo la cuerda acá y 30 baja con derecha de 2 izquierda larga a fondo al fin de 2 sorprende te caes para 30 más bien por adentro para 30 baja con derecha 2 menos la que viene esta es 2 menos se vuelve mucho acá para izquierda a fondo la que viene esta izquierda que viene es a fondo y 50 más a los 50 izquierda a fondo para izquierda 4 bien bien por adentro y baja con derecha de 4 más bien por adentro para derecha de 4 más más este rápido a fondo para esa izquierda a fondo la que viene y 100 derecha de 2 ojo la cuerda acá y 50 a los 50 sube por derecha para derecha de 2 no pasarse acá 333 derecha de 2 izquierda 2 con el barro bien paso medio recto suave derecha izquierda a fondo para 50 izquierda a fondo la que viene y seguí por adentro para izquierda larga a fondo en el canasto y seguí por adentro para 100 seguí bien por adentro acá para 100 sube con derecha a fondo y tenés 200 más a los 200 izquierda a fondo y en el canasto frena para izquierda de 3 más quedamos lejos igual no? 3 más esta para 200 más a los 200 izquierda 5 con salto para 80 derecha 2 5 esta con salto te saca para 80 derecha 2 la que viene en el asfalto acá esta derecha que viene todo en el asfalto para 100 más a los 100 sube a fondo por izquierda y 100 lomo y derecha de 4 con izquierda 4 ojo la cuerda derecha 4 izquierda 4 ahí esta aquí de la izquierda 4 y sube con el asfalto izquierda a fondo izquierda a fondo y sube a fondo y 100 derecha larga a fondo y seguí por afuera a los 100 sube con derecha a fondo la que viene ojo que salta mucho vuela para 200 más a los 200 izquierda a fondo para 100 en el puesto de la izquierda de 4 menos y sigue por afuera no? 4 menos acá y sigue por derecha para 50 izquierda 4 Fernando por izquierda 3 4 Fernando por izquierda 3 acá 07 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